¿Sí? Entonces, quiero pedirles de todo corazón el apoyo de ustedes. La Policía Nacional, en algún momento no quiero también que al momento de que deba de actuar la policía, vengan y digan, ya no queremos aquí a la policía. Ustedes mismos están, si ustedes no dejan que la policía entre a sus comunidades, ustedes están permitiendo la delincuencia dentro de su población. Una población sin policía, sin autoridades, es una población donde todo mundo quiere mandar y todo mundo quiere tener la razón y tal vez la ley no lo permite. Y tal vez eso ha pasado en algún momento, que se crea la percepción cuando llega la PNC de que vienen a hacer algo, que no sé qué, y tal vez no es eso. Yo estoy anuente a que cada vez que llegue la PNC y cada vez que llegue yo, yo voy a explicar, vengo a esto, a esto, y el trabajo se debe de hacer. Si por eso la población se pone en contra, yo tengo que hacer mi trabajo. Y si por eso van a haber vidas de policías o de los mismos pobladores con todo mi corazón, a mí me va a doler, no quiero eso. Por eso es de que vengo a pedirles el apoyo y la colaboración, porque se tiene que cumplir la ley. Aquí he visto yo muchos líderes comunitarios que hablan, es que la ley dice esto, es que la ley dice esto, es que en esto dice la ley. Nosotros queremos, nuestro derecho es este, queremos participar. Yo les estoy pidiendo que participen conmigo, yo les estoy pidiendo que si vamos a trabajar dentro del marco legal, me permitan hacer mi trabajo que es netamente legal. Y si un policía, como lo dije en un momento, no hace su trabajo como debe de ser, con todo gusto aquí lo podemos hablar. Hay un proceso disciplinario interno en el cual todo policía debe de estar sometido si media vez no hace lo que dentro de los principios institucionales deben de hacer. Ojo, pero algo que quiero aclarar es esto, si el policía tiene obstaculización en su trabajo, debe de utilizar la fuerza pública. Entonces, quiero pedirles su colaboración en ese sentido. Y con todo respeto, quiero pedir como parte del COMUDE, quiero pedir que los que estén a favor de lo que les estoy pidiendo, que levanten la paleta de acuerdo a su posición, y si no, también que lo hagan saber. Allá veo, allá el compañero que no levantó su paleta, me gustaría saber que… Ah, ok, gracias, perdón. Bueno, estoy muy agradecida y vuelvo y reitero, ¿verdad? La Policía Nacional Civil está para servirles. Para mí es un gusto y un honor porque el tiempo, un tiempo voy a tener yo el uniforme. Y aún yo teniéndolo, estoy en la plena convicción de que soy del pueblo. Pero necesito también que el pueblo acepte el trabajo de la policía y me ayuden a hacerlo. No sé si hay dudas, preguntas, con mucho gusto estoy para servirles.